La apoderada del Movimiento Cruzada Nacional está en estos momentos, en estos momentos acaba de presentar la denuncia en contra del señor Iturburu. Vamos a escuchar precisamente, señora Yolanda, el motivo por el cual están presentando la denuncia el día de hoy. ¿Qué es lo que creen ustedes que ha revelado estos audios? Nosotros creemos que estos audios, más que nada, nos han confirmado la existencia de fraude electoral, algo que nosotros venimos denunciando ya prácticamente desde la terminación del conteo, de los conteos de los votos. Y el ingreso fraudulento, digamos, de Oviedo Mato en la Senaduría Nacional. Nosotros queremos que se investigue esta situación. Estamos presentando una denuncia al Ministerio Público sobre producción inmediata de documentos públicos, contenido falso, porque hay que recordar que las actas electorales son instrumentos públicos y como tal deben ser precautelados. Entonces, estamos exigiendo una investigación y aparte, un allanamiento de la Dirección de Informática del TSJ. ¿Allanamiento? Porque ahí se deberían encontrar supuestamente las evidencias, ¿no? Claro, en los sistemas informáticos deberían estar las evidencias de este fraude. Entonces, estamos recurriendo una vez más, porque yo ya he solicitado a Sandra Quiñones una orden de allanamiento en forma anterior, pero hasta la fecha no he tenido conocimiento de un resultado positivo. Yo le exijo a Sandra Quiñones que tome carta en este asunto. El sistema electoral de nuestro país está en juego y no podemos llegar a unas nuevas elecciones con este tipo de funcionarios. Evidentemente, hay un fraude gigantesco dentro del TSJ. De comprobarse judicialmente este fraude, ¿qué acciones más ustedes podrían llegar a reclamar? Y nulidad de las elecciones no está descartada, hecha, está comprobado estos delitos. Yo creo que vamos camino de repente a una nulidad de elecciones. Como te digo, está en juego la legitimidad de las autoridades, tanto del presidente como de los miembros del Parlamento. Entonces, estamos ante un hecho demasiado grave. Cuando concluían las elecciones, ustedes manejaban un estimativo, una especie de boca de urna. ¿Cuánto sería la diferencia que ustedes manejan en cuanto a los cómputos? En cuanto a los cómputos, nosotros tenemos un monto exacto, ¿verdad? Pero por la cantidad de personas, inclusive candidatos nuestros, de Coronel Oviedo, Caguazú, que fueron a votar por Cruzada Nacional con toda su familia en distintos colegios electorales, no aparecieron sus votos. Evidentemente que el fraude se ha hecho a nivel país, no solamente Capital Central, sino Alto Paraná y todos los demás, ¿verdad? Un poco de cada uno. ¿Cuántos votos crees que le sacaron a su movimiento? Nosotros creemos que como 50, 70 mil votos nos han sacado en estas elecciones. Es decir, una banca más de Cruzada Nacional. Una banca más de Cruzada Nacional. Es lo que exigimos desde el día siguiente a las elecciones. Yo estoy exigiendo y he acudido a las autoridades judiciales del Ministerio Público a fin de precautelar nuestros derechos. Muchísimas gracias, Yolanda Paredes, Roberto Sara. La denuncia que están presentando y ya seguramente en minutos sabremos quién será el fiscal designado para investigar esta causa. Bueno, me gustaría, Cristian, pregúntale, por favor. Se habló también y creo que el propio Payo Cubas dijo en algún momento que él había visto, denunciaba públicamente, que había visto entrar a Jorge Oviedo Mato con un maletín en el Tribunal Superior de Justicia Electoral. ¿Le podés consultar, por favor, de qué se trató aquello y en qué consiste la denuncia? Yolanda, en su momento el señor Payo Cubas había denunciado, bueno, había denunciado públicamente de que Jorge Oviedo Mato había ingresado con un maletín al TSJD. Esto también, ¿cómo se caratula dentro de esta causa? Nosotros ese día 23 de abril, justamente una persona que ha llegado al movimiento de UNAC se ha comunicado con nosotros poniéndonos en conocimiento de que Oviedo Mato estaría dentro del predio del TSJD con un maletín justamente para asegurar su ingreso a la Cámara de Senadores. Eso fue lo que tuvimos acceso ese día 23 de abril y evidentemente que estos audios confirman de lo que ya estábamos sospechando que realmente ese día 23 se hizo un fraude. Tenemos que tener en cuenta que ese lunes se ha dejado de cargar, se suspendió la carga a las 10 de la mañana aproximadamente, fue suspendida la carga y evidentemente algo pasó entre las 10 y las 11 de la mañana. También le genera suspicacia el hecho de que no se haya hecho un conteo rápido de las bancas, ¿no? Si no así también el de presidencia y vicepresidencia. Sí, ellos suspendieron la carga, faltando 3% supuestamente para el conteo final de votos, ellos sencillamente suspendieron. El director de informática no me supo explicar por qué ellos dejaron de cargar los votos y de eso son testigos todos los apoderados que hemos participado de esas elecciones y yo creo que ellos pueden dar fe de lo que yo estoy diciendo. Algo hubo, por eso se suspendió ese conteo. Gracias, Yolanda. Gracias, Robert.